Muy buenas chicos, soy yo Braxy y hoy os traigo un nuevo video para el canal Hoy os traigo un 2x2 en el mapa de Púrpura, en el paraíso Púrpura Así que nada, vamos a jugar con Furby, TQ Bacon y Lion Stars Cambiamos al mapa de paraíso Púrpura, please, para poder jugar Chicos, y ya, vamos chicos, vamos a empezar Vamos Bacon, vale Chicos, estaréis ahora mismo escuchando a los jugadores, así que bueno Hola, buenas Hola Youtube, mamá, salgo Youtube Ay, la liga que me dio Bacon Ay, ay, Braxy Ay, Braxy Ay, la madre Ay, la cadrion es... 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 Ay, Dios, es que es imperfecto Es que Dios, joder No sé Oye, derecho Como veis, este mapa es increíble, la verdad Vete Tengo que romper eso Gracias Gracias Buenas Vale, muerto Muerto, vamos Ya está Buena, buena Buena Ahí, ahí Vale, vale Buen, estoy tocado, tocado, tocado Me voy para atrás Buena Sí, 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 ve, ve para atrás Cuidado, cuidado, no, 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 te cubro, te cubro, te cubro Ah tío no, que mala ulti tío Me lo puedo... Vale, what? Es que es puti, te voy a inventar No me puedo creer Joder, yo uso la ulti tío, es que es clickante Vamos, vamos, ganamos chicos, ganamos No me lo puedo creer La remontada chavales, la remontada Que buena Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya divertido Y chicos, os voy a dejar ahí un pequeño clip que me saqué yo jugando en Furby en una partida en casa estelar En la que damos empate, pero por la habilidad del gadget de truco secreto de Piper, que fue increíble Así que nada chicos, os dejo con el clip y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, chao ¿Hasta el sol de этот día orau? Seguido sin un poco elclamando Te he detengado un poco el Hearing Z builto en el Linus,occila, de la imagen Te he deteng traders projects He detengar